¡Qué lindo! Puedo ver tu sombra en la luna Cuando mi memoria te alumbra Están rechazadas, todas las palabras Lo que queda entre tú y yo No le encanta el corazón Gírate mi pecho Suena tus recuerdos Todo lo que fue de los dos Suena el coste de amor El coste de amor Suenan más y cada beso un poco más Suenan tanto y no me puedo acostumbrar Ya están rechazadas, todas las palabras Lo que queda entre tú y yo No le encanta el corazón Y desde el pecho Suena tu recuerdo Todo lo que fue de los dos Son ego de amor Ego de amor Ego de amor Ego de amor ¡Gracias! ¡Gracias!